5 razones por las que necesitas incluir magnesio en tu dieta El magnesio es un utilidad esencial para el organismo, pero sobre todo para los huesos y músculos. Por ello incluir magnesio en tu dieta puede ser beneficioso si quieres conseguir y mantener una buena condición física, un ritmo cardíaco estable y una digestión correcta. Pero además de eso, el magnesio también ayuda a regular el sistema nervioso y los niveles de azúcar en la sangre, la presión se alliña y por si fuera poco, ayuda a formar proteína y masa ósea. Pero si crees que eso es todo lo que aporta este nutriente, a continuación te diremos los 5 beneficios más poderosos del magnesio. Número 1. Aumenta la producción de colágeno. El magnesio es muy importante cuando hablamos de la producción de proteínas que intervienen en la formación de colágeno. Se encuentran los tejidos durosos como los soldones, ligamentos y la piel. También está presente en huesos, intestino, cartílagos y vasos sanguíneos. Por todo lo anterior, cuanto más colágeno tenga tu sistema, más fuertes y sanas estarán estas áreas de tu cuerpo. Número 2. Ayuda a mantener los huesos sanos. Como ya mencionamos al inicio del video, incluir magnesio en tu dieta te ayudará a mantener la salud de tus huesos. En especial, si a la par de ello mantienes una buena ingesta de fuentes de calcio, cobre y zinc. Todo ello se puede traducir en menores probabilidades de padecer osteoporosis en edades avanzadas. Número 3. Previene la diabetes y regula el azúcar. Este mineral ayuda a que la insulina reaccione mejor a los niveles de azúcar en la sangre y promueve una presión arterial normal. Por eso, los suplementos de magnesio pueden ser recomendables para las personas con diabetes. Número 4. Ayuda a tratar las arritmias. Puesto que este mineral contribuye con el buen funcionamiento del músculo cardíaco y el resto del sistema cardiovascular, es conveniente que se presente en la dieta, ya que se ha demostrado que tener una alimentación rica en magnesio apoya y mejora el tratamiento de las arritmias. Número 5. Óptimo desarrollo del embarazo. Si quieres asegurarte de tener un embarazo saludable, es mejor que tus niveles de magnesio permanezcan estables, ya que esto te ayudará a lidiar mejor con el dolor y prevenir problemas como la preencapsia si tienes hipertensión. Como vemos, el magnesio es un nutriente vital para poder desarrollar un cuerpo sano y funcional, por lo que es importante conocer los síntomas de su deficiencia y qué alimentos contienen altos niveles de magnesio. Pero eso es asunto de otro video, por lo que considera suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras actualizaciones.